¡Gracias! Recordemos que debemos seleccionar la región que esté más cercana a donde nos encontramos. En este caso, seleccionaré Central 1, Bogotá y Tunja. Y debemos indicar a cuál de las ciudades principales o nuevas con esta o nuevas nos encontramos en cuenta de algunos de los miembros de nuestro equipo. En este caso, seleccionaré Tunja. Recuerden que cuando los equipos seleccionados incluyen integrantes que residen en alguna de las ciudades con estas y o nuevas de esa región, el aliado de esa región asumirá durante el acompañamiento los gastos de desplazamiento de esos integrantes, desde la ciudad Conexo Nueva a la ciudad principal. Para pasar a la tercera parte de nuestro formulario, simplemente damos clic en el botón siguiente.